1 y 39 minutos de la tarde, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, allí la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, ofrece declaraciones. Adelante, Andrea López en el lugar. Sí, buenas tardes, hacemos este contacto desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, acá se encuentra la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, con información de interés nacional, escuchemos. Muy buenos días, comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales cometidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, contra el Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El-Azami. Estas acciones que pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un derecho imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad de los Estados, constituyendo una grave afectación y agresión contra nuestra patria. constituyen además una infamia, una grotesca mentira, de las que acostumbra utilizar el Imperio Norteamericano para agredir contra una altísima autoridad del Estado y configura sin duda alguna un falso positivo contra un venezolano decente y digno, cuyas acusaciones en su contra no encuentran sustento alguno en la realidad, sino que forman parte de un entramado internacional para atentar contra una alta investidura y el ejercicio de sus funciones. La agencia estadounidense, que pretende regir más allá de su ámbito territorial, actúa impunemente de la mano con la DEA, conocida ampliamente por su descarada contribución a la producción y tráfico de drogas con los carteles más connotados del narcotráfico colombiano y del mundo. Desde la culminación de las relaciones con la DEA en el año 2005, Venezuela ha logrado incautar un promedio anual de 55.7 toneladas de droga, incrementando su eficiencia en un 60%, razón por la cual la ONU nos ha reconocido por ser uno de los seis países de mayor confiscación de estupefacientes en el mundo y libre de cultivos ilícitos en el territorio nacional. Venezuela es uno de los pocos países del continente que promulgó una ley para la intersección, inutilización, inmovilización y disuasión de aeronaves que sirven al tráfico internacional de drogas, afectando a más de 100 aeronaves. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela es un prominente experto criminólogo, reconocido por su destacada gestión al frente de la seguridad nacional durante la presidencia del comandante Hugo Chávez, por su firme combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, que llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados en extradición por los Estados Unidos. Este ilícito internacional cometido por agencias estadounidenses ejecutivas es un hecho sin precedentes en nuestras relaciones bilaterales. El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, que ha dedicado su gestión a subvertir el orden legal y constitucional de nuestro país, intenta por esta vía oxigenar a la débil y extinta oposición venezolana extremista para consumar un golpe político contra la institucionalidad democrática de Venezuela. Con esta agresión gravísima se pretende vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano y se violenta el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad y a los derechos humanos del vicepresidente Tarek El Aysami. Es lamentable y altamente peligroso que la burocracia estadounidense, en conjunción criminal con factores violentos y extremos de la oposición venezolana, encaminen las relaciones de la nueva administración a perpetuar los errores históricos cometidos por el expresidente Barack Hussein Obama contra Venezuela. Somos un pueblo de paz, amantes de los principios de autodeterminación y respeto a la soberanía, así como apegados al orden y el derecho internacional. Con la misma determinación decimos que no hemos tolerado ni toleraremos agresión alguna contra nuestro suelo, contra nuestro derecho a ser libres, ni contra ningún hermano nacido en esta tierra de hombres y mujeres dignos y herederos de la gloria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. Caracas, 14 de febrero de 2017. Muy buenos días. Bien, el rechazo contundente del gobierno nacional frente a las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. La canciller ha expresado que este nuevo ataque hacia nuestro país violenta los derechos internacionales. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto informativo. Adelante.